XHS-AW Televisión, transmitiendo desde Sabinas, Monterrey, Nuevo León, México, para toda la República Mexicana, Estados Unidos y América Latina. Canal 64, un canal de Multimedios Televisión. Evita el exceso. Sábado de Gran Barra y Reventón, en el Volcán Music Hall. La fiesta sigue con la mejor música y el ambiente que tú ya conoces. En vivo, Grupo Cierto. Primeras dos mil chicas gratis de 8 a 10. Sábado de Barra y mucho más, en el Volcán Music Hall. Papá, él es Gabriel. El que lo tiene tapado. ¿Eh? Pues mucho gusto. Mejor después. Gabriel, escúchame, mi papá nunca entenderá lo nuestro. Yo sé que él nunca lo aceptará. Ay, pero ya me siento una hija más. Claudio, eres eso, ha regresado. De viernes a domingo en el Teatro Alameda. Remosada y agrandada. Corta, muy corta temporada. Los esperamos. ¡Venganos del club de Kionel Aire! ¡Ay, qué apagia! Gran función de lucha libre. Este domingo, 14 de marzo. En la Arena Coliseo. Lucha estrella. Rayo de Jalisco Jr. Spiderman. Humberto Garza. Contra. Cien caras. Carmelo Reyes. Gané. Y Gary Estrada. Lucha superestrellas en mi final. Máscara contra máscara. En jaula. Sin perdón. Sin empate. Sin indulto. Gato volador. Contra. Apolo chino. Y cinco luchas más. Y este próximo 3 de abril. La Arena Coliseo presenta. A los payasónicos. Ay, melón, pues ahí te veo. ¿Dónde? En la Coliseo. No te pierdas de lunes a viernes totalmente en vivo a las 11 de la mañana. Duelo de videos transmitiendo por Canal 64 Multimedios Televisión. Tendremos pasos de baile, espectáculos, resumen, qué chistoso, ejercicios, todo y mucho más a las 11 de la mañana. Duelo de videos Multimedios Televisión. Este domingo a las 12 no te pierdas Shopping Time. Te presentaré diversas opciones de compra y muchísimas promociones. Ya lo sabes, antes de comprar tienes que ver Shopping Time por Canal 64 de Multimedios Televisión. Multimedios Televisión. Te espero todos los días, de lunes a viernes, aquí en Fiebre Grupera, donde podrás disfrutar de la actuación especial de tu artista favorito. Por supuesto, aquí a través del Canal 64 Multimedios Televisión. Continuamos con el éxito de Papito Querido, con la calidad de Nena Delgado Producciones. De jueves a domingo, vénganse, hombre, para toda la familia. Mua, mua, y tí, tí. Cablevisión Monterrey e Intercable te presenta una nueva forma de tener más diversión, información, entretenimiento y mucho más. Televisión más Internet. Cablevisión, tú eliges qué es lo que quieres ver. Desde 47 hasta más de 150 canales de entretenimiento. Más Intercable, tú decides a qué velocidad deseas navegar. Sin líneas telefónicas. Televisión más Internet. Desde 430 pesos al mes. Cablevisión Monterrey e Intercable, la suma digital que contiene todo. Viernes 19 de marzo, la FEMusical presenta el regreso del triunfador, el gallo de moro, Valentín Elizalde. Lo más exacto de la música norteña, preciso, perseguido. La madrina Priscila y sus balas de plata. Una lágrima voz. Acación especial. El grupo que no tiene límite. Euforia. Para sus pollitas. Regresa su gallo de oro, Valentín Elizalde. Monetos en Dutty House y reservados en taquillas de la fe. Lo invitamos a divertirse con... Alfonso Alvarado. Ruth Acevedo. Layo González. Y la presentación estelar de... Andea Zúñida. Pense. En la divertidísima comedia de Martín Rosas, pata, males no malos de Villajuares. Funciones de jueves a domingo, teatro Versalles. Y estos no son de chivo. Cristian Castro. Luis Miguel anda tan mal que ya no tiene nada bueno que yo pueda copiarle. Karina Yapor. Se burla de la mala suerte de Gloria Trevi. Bárbara Mori. Ante la envidia y el enojo de muchas, se convierte en rubí. Busca tu revista fama y entra al fondo de las estrellas. ¡Baba! Este sábado 3 de abril, La Fe Music Hall, les trae el show más ardiente. Men Da Show. Los hombres más sexys. Con un show completamente nuevo. En vivo, frente a ti. Men Da Show. Sábado 3 de abril, en La Fe Music Hall. ¿Alguna pregunta? Por esto si el restaurante está asfixado, si tequillas de la fe. Censos Económicos 2004, el quehacer económico en números. A partir del 1 de marzo, un representante del INEGI debidamente identificado estará recabando información en todo el país. Sobre el personal ocupado, las remuneraciones y el valor de la producción, así como de los ingresos y gastos, entre otros datos. Si su empresa o establecimiento es industrial, comercial o de servicios. Prepare sus respuestas. Sus datos son confidenciales. Con su participación contribuirá al desarrollo de México. Sus respuestas, una inversión para el país. México cuenta con el INEGI. Es una evidencia. Es una realidad. ¡Ya están aquí! ¡En Los David House! ¿Oye, usted qué está viendo? ¿Yo? No, ando torcido. ¡Oh! XHS-AW Televisión Transmitiendo desde Sabinas, Monterrey, Nuevo León, México Para toda la República Mexicana Estados Unidos y América Latina Canal 64 Un canal de Multimedios Televisión